Estamos día a día fortaleciendo el quehacer y la presencia de Spotlight en Jujuy. Lo hemos hecho en la fiesta de los estudiantes con una actividad de sensibilización para jóvenes. Vamos a desarrollar una formación para periodistas, para actores de los medios de comunicación por una comunicación que sea respetuosa, que tenga enfoque derecho, que sea respetuosa no sólo de los derechos humanos de las mujeres, pero fundamentalmente también que vamos generando una incidencia en todos los actores claves para acabar con la violencia. Nosotros tenemos una política pública que atiende, que da abordaje, que promueve los derechos de las mujeres, pero también sentimos que es un esfuerzo que tenemos que generalizar, que la sociedad tiene que profundizar, que los medios tienen que ser aliados sustanciales y por eso la presencia de Spotlight hoy es para hacer incidencia en los medios de comunicación.